Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Devertidos, hoy vamos a hacer el unboxing número 12 de Soy Luna y como siempre vamos a abrir 5 sobras. Ya nos quedan super poquitos stickers para acabar la colección, así que espero que hoy nos salgan todos nuevos, así podremos irlos pegando y veréis como ha quedado nuestro álbum. ¿Me acompañáis? Bueno amigos, vamos a empezar con el primer sobre de hoy. Espero que este sea el último colombo repetido, porque si no nos van a salir muchísimos repetidos. A ver... Repetido. 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 Madre. En este sobre van a ser todos repetidos. A ver, espero que este último no sea repetido. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿es nuevo? ¡Sí, es nuevo! ¡Qué bien! A ver, a ver, vamos a ver qué número es el 25. Lo dejamos aparte, vale, luego los pegamos. A ver, vamos a por otro sobre. Segundo sobre. Espero que queden más sin repetir, porque si no, no vamos a acabar con un carajo. Y empezamos con un repetido de luna. Este también lo tenemos repetido. A ver... Uy, 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 estoy viendo algo brillante. A ver, algo brillante. Jooo, chicos, hay un montón de repetidos. Espero que no nos toquen más repetidos. A ver, a ver, a ver. Uy, estoy viendo algo blanco. ¡Ah! ¿Será del póster? A ver, a ver. ¡Sí, chicos, es uno nuevo! Y además es del póster. Este no lo teníamos. Del póster ya nos quedan súper poquitos. Vamos a dejarlo aparte y luego lo pegamos, ¿vale? A ver, ojalá que sea nuevo. Por fin, por fin, por fin, por fin. ¡Sí, otro nuevo, chicos! Este no lo teníamos. Bueno, luego los pegamos. ¡Qué bien! Ya nos han salido tres nuevos. ¡Qué guay! Venga, va, vamos a por el otro sobre. A ver, sí, ya lo tenemos. Bueno, espero que nos toque algo... ¡Uy! En el siguiente. ¡Ah! Este no se acaba de salir. Me encachéis en amar. Ya lo tenemos repitido un montón de veces, este cromo. A ver, a ver, a ver. También lo tenemos repe... Madre mía. Y este también está repe. Va, que solo nos queda un sticker. Ojalá que sea nuevo. Por fin, por fin, por fin, por fin. ¡Sí, chicos, es nuevo! Este no lo tenemos repetido. ¡Buah, qué bien! Ya llevamos cuatro nuevos. Venga, va. Vamos a abrir otro sobre. Espero que en este sobre hayan un montón de nuevos. A ver. A ver. Y empezamos con unos repe. Bueno, normal porque tenemos un montón, pero bueno. Este también está repe. Este también está repe, que es del poste de principio, ¿os acordáis? Este molaba un montón. A ver, a ver. También repetido. Y el último, a ver, a ver. También está repe. Jolinas, en este sobre nos han tocado todos repes. Venga. Vamos a abrir el último sobre. Ojalá que toquen muchísimos nuevos. A ver, por fin. Que si no, no vamos a acabar nunca el álbum. A ver, a ver. Este también es del puzzle del principio. Uy, un brillante. A ver, ¿lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Qué lástima. A ver, a ver, a ver. También lo tenemos este sticker de Simón. Tenemos un montón de repes, ¿eh? A ver, a ver si este es nuevo. ¿Es nuevo? No. Otro repe. Jol, qué pena. A ver el último. A ver, por favor, por favor, que el último sea nuevo. A ver, a ver, a ver. No. Nos han tocado un montón de repes, chicos. Bueno, vamos a pegar los cuatro nuevos que nos han salido, ¿vale? Venga. Bueno, amigos, vamos a empezar pegando el del póster central, que ya de esta plana es el último que nos queda. Venga, vamos a pegarlo. A ver, a ver, vamos a despegarlo. Y aquí. Ya hemos acabado esta plana del póster central. Mirad qué chulo. Súper chulo. Y de la otra plana ya solo nos quedan dos. Aquí están. Solo nos quedan estos dos. Que nada, seguro que va a quedar súper chulo cuando esté acabado. Y ahora vamos a pegar estos. ¿Qué números sean? Son el 25, el 107 y el 33. Empecemos por el 25. A ver, el 25, el 25. Aquí está. Vamos a pegarlo. Y ya hemos acabado esta página. Súper chulos. Los stickers de Luna. Vale, ahora vamos a pegar el 33. Aquí está. Qué rápido lo hemos encontrado. A ver si se despega. Bueno, vale. Venga, vamos a pegarlo aquí. Qué chulos. De esta página solo nos queda el 34. Y a ver, el 107. El 107, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Por aquí ya llegamos casi. 107. Aquí está. Vamos a pegarlo. Pues ya están listos. Ya hemos pegado todos los cromos nuevos de hoy. Bueno amigos, hasta aquí el unboxing de hoy. Pero quería deciros dos cositas. La primera, que en un vídeo anterior dije lo de los patines de ámbar y he visto todos vuestros comentarios. Y sí, ya me ha quedado claro, clarísimo que los patines son de ámbar. Muchas gracias, amigos. Lo segundo que quería deciros es que ya tenemos un montón de repetidos. Y queríamos hacer un vídeo yendo a cambiar todos estos cromos repetidos. Porque estos son los que nos han salido hoy. Pero tenemos un taco así de golo de cromos repetidos. Así que algo hay que hacer con ellos. Aparte ya nos quedan súper poquitos en el álbum. Y tengo muchísimas ganas de terminarlo. Así que amigos, si os ha gustado, dadle like, compartid y suscribíos. Chao, chao. Hasta la próxima.